Amado amigo, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, en Iglesia Nueva Vida en Cristo, ubicada en la 18 calle 10, 72, zona 1, le damos la más cordial bienvenida en nombre de Jesús. Sendero de amor, de maúl, de Dios, que tú pides conmigo en su piel, y que siempre a la tarde su espelda en tu amor el camino por lo que yo busco. Amado amigo, de maúl, de Dios, que tú pides conmigo en su piel, y que siempre a la tarde su espelda en su piel, y que siempre a la tarde su espelda en su piel, y que siempre a la tarde su espelda en su piel. Que tu espíritu guíe en mi piel, y que siempre a la tarde su espelda en su amor el camino por lo que yo busco. Amado amigo, de maúl, de Dios, que tú pides conmigo en su piel, y que siempre a la tarde su espelda en su piel, y que siempre a la tarde su espelda en su piel. La jornada nunca, pronto terminará y no habrá más enreda ya. Permíteme cantar a la luz tu señor y celebra el amor y el amor. Mi sendero de amor llena hoy, señor, que tu espíritu guíe mi piel. Y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde yo voy. Horarios, martes y viernes de 7 a 8 de la noche, domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde, lo esperamos, Cristo Jesús, quiere bendecirlo a usted y a su apreciable familia.